Acá arranca otra vez con la pelota el jugador Wittriago, perdió Wittriago, recupera la pelota Allí Facundo Pellistri, Pellistri con la pelota juega para Cavani Que se retrotrae en el terreno de juego, jugando para Lucas Torreira Torreira que viene abriendo para el pájaro Valverde Y este toca la pelota contra Raya para Suárez, Suárez para Valverde Valverde para Degarrascaeta que juega otra vez para Cavani Que toca para Degarrascaeta, saca Gamboa Gol del cocho, gol de Cavani Gol 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 De Uruguay Triaronguló Cavani de Arrascaeta Apareció el Facu Pellistri Y casi en la raya del arco Para seguir facturando para la historia Aparece Ledi Cavani 39 del primer tiempo El salteño dice que Uruguay le gana a Panamá 1 a 0 Costaba entrarle a esta defensa panameña Estaba muy recostada contra su área Por el medio una doble pared de Arrascaeta y Cavani Después hay un pase de Degarrascaeta que hay un futbolista de Panamá Que la trata de restar, le queda allí, remata La pelota sale hacia la derecha Y para mí ha totalmente habilitado Cavani Llega por detrás de la línea de pelota Para con toques cortos de que está el primero Uruguay Ganó Uruguay Había sido más y había generado más que este equipo panameño Faltaba la fineza para concretar el gol Lo concretó Uruguay Hacía rato que Uruguay no presionaba y no llegaba con claridad sobre el arco rival Hacía rato que Uruguay no generaba situaciones de gol Pero seguimos haciendo lo mismo Presionando en la mitad de la cancha Robando, generando, poniendo varios hombres en ataque El pase vino hacia el medio La movilidad de Degarrascaeta lo encontró por allí Recibió la suerte de un rebote Apareció Cavani para cerrar una jugada Muy bien elaborada por Uruguay Ganamos 1 a 0 Fútbol 88.1 FM, punta del este Para que se viene Uruguay Acá no tiene Cavani Penal, 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 penal Qué ordinaríes que acaba de hacer Rodríguez No podés hacer un penal de esta manera en un partido amistoso, Leo Parecía más que estaban jugando en la playa que un partido en el Centenario, ¿no? Claramente, el golero se tiró de atrás Lo tomó, pero de la manera que menos pensaba, ¿no? Prácticamente fue un tackle al tobillo izquierdo del futbolista Cavani Un ordinaríes, Martín Sí, pero me quiero quedar con un paso antes ¿Viste quién le da el taco hacia atrás? ¿Viste quién llega al área de Uruguay? Drupi Llega Torreira O sea, habla de cómo todos participan Y de la movilidad que tiene el ataque uruguayo Ojo, ojo Ya está gritando Suárez De allá, no lo deja empatear que se arrima No lo deja empatear que se arrima Le va a pegar Edinson Cavani Va por el segundo ¿Para llegar a qué número? 50 ahí 58 Va a llegar al 58 Checo el mar muerto Yo también Agazapado Rodríguez Dos minutos del segundo tiempo Va Edinson El salteño Cavani Le va a pegar penal En este segundo tiempo Partido despedida De la selección uruguaya Lo avisa a través de la 88.1 FM Punta Dresde Piste al árbitro Va Edinson Gol 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 De Uruguay Edinson Cavani El salteño Marca el segundo de Uruguay Tres, 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 tres Tres del segundo tiempo Uruguayo Para más cero Él lo ejecutó Cinco pasos de carrera La postura corporal de Cavani Marcaba confianza Manos en la cintura Cinco pasos de carrera Cara interna del pie derecho Al palo derecho del golero Bien contra el palo El golero iba a su izquierda Gana el ejecutante ante el atajador El duelo de penales psicológico y técnico En todos esos ámbitos Ganó bien Cavani Pero además Pero además otra cosa Estos partidos amistosos Han servido para que Cavani Levante la mano y grite bien fuerte Estoy vigente Estoy para ir a Catar y dar lo mejor que tengo Ante las dudas que podían haber Cavani Con la cinta de capitán de la selección Está haciendo muy buenos juegos En esta fecha FIFA En la que está mostrando Lo que dije Está vigente Gran definición Para marcar El segundo de Uruguay Cuando solo van tres del segundo tiempo Fútbol 88.1 FM Punta del Este Bueno Acá si la tiran larga Es gol de Pelistri La pide el pájaro Pelistri 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 Le rodea ¡Gol! 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 Armando, gatillo, el nico, el derribe, Uruguay 3, Panamá 0 de la Cruz. La jugada fue por derecha, Pelistri fue, hizo la diagonal con la pelota, bien llevándola, cuando se le presentaba la opción de pase para el zorrito Suárez que llegaba solo por derecha, se la quiso pasar, pero sin embargo el lateral izquierdo Jorge Gutiérrez restó la pelota y a quien le quedó allí afuera del área por derecha, al futbolista que había llegado, Nicolás de la Cruz que sacó el latigazo derecha y la pelota cruzada, fúlmine, fue a dormir contra el vertical derecho del guardameta Rodríguez. Gana Uruguay 3 a 0, es lógico y justo con lo que ha exhibido uno y otro equipo. Llegaban 5 jugadores de Uruguay en todo el frente del ataque, acompañaba de la Cruz por atrás y llegó para rematar un rebote, eso se llama estar atento y acompañar el juego, no quedarse dormido y esperando, estar atento y saber que una segunda jugada se puede generar. Gana Uruguay está bien, es 3 a 0, puede ser más. Fútbol 88.1 FM, punta del este. Le dije, a ver, como me decía Martín, después déjame lo contás, porque acá se viene Suárez, métela al medio, está el cuarto, 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 gol. ¡Gol! 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 Conducero, dijo que no salga el avión todavía, quiero hacer el check-in, quiero viajar a Qatar, Maxi, el super Maxi de Uruguay, marca el cuarto, 4 a 0, León, 23. Pelota bien abierta, la banda derecha, el centro pase puesto, Cabaña arrastra marcas, volcándose a la derecha, queda solo el agujero del césped para que llegara Massimiliano Gómez al borde del área chica, para con toque con derecha mandarla al fondo del arco de Panamá. Gana Uruguay 4 a 0, si no se frena el celeste, va a llegar alguno más. Es un gol que marca la típica acción ofensiva que le gusta a nuestro entrenador. La inicia un mediocampista, en este caso Nico de la Cruz, la abre hacia el costado, pasa por allí un lateral, en este caso el zorro Suárez, y adentro del área había tres jugadores, estaba Cavani, estaba Maxi Gómez, y por atrás aparecía Rossi. Así juega Uruguay, así marca en esta oportunidad del cuarto. Para decirme, Nico Terráneo, pará flaco, no me bajes del avión, que todavía la estoy peleando. Fútbol 88.1 FM, punta del este. Van sacando esa pelota. Este es Varela, Varela, Rossi. Gol, 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 de Uruguay, Diego Rossi. Y salió el cinco de oro, se lo lleva Rossi el quinto. Uruguay cinco. El rejuntado panameño cero. Pase a la derecha, llegó muy bien, la verdad, hay que decirlo claramente. Varela, el número dos, que midió a su compañero y le puso un pase como si tuviera un taco de billar en su pie derecho. Le quedó a Rossi de cabeza, cabeceos abajo. Estuvo un poco remiso el guardameta Rodríguez, que no pudo controlar el pique, y la pelota terminó dentro del arco de Panamá. Cinco a cero. Los cinco números del cinco de oro, le jugás a la camiseta a los futbolistas uruguayos, y quizás mañana domingo tengan la oportunidad de ganar el Pozo de Oro. Fútbol 88.1 FM, punta del este.